Hoy te voy a explicar este ejercicio de valor absoluto. Es un ejercicio del simulador del PCA de la Gabriel. Dice el ejercicio después de resolver la siguiente inequación, la suma de los números naturales es. Obviamente me dan opciones de respuesta. Cuando tú tengas un solo valor absoluto en un solo dado, la forma más fácil de poder resolver por definición de valor absoluto, vas a colocar este número con signo negativo y con signo positivo y todo lo que va dentro del valor absoluto lo vas a colocar en el medio. Luego vamos a proceder a despejar X en la parte central. Este que está con menos va a pasarse con más. Es como si le sumo más 5 en cada término. Lo mismo sucede al otro lado. Pasa a los dos costados con signo contrario. Entonces si hacemos operaciones, menos 7 más 5 obtenemos menos 2. Acá tendríamos 7 más 5, 12. Esto está multiplicando. Lo pasamos a dividir a los dos lados también. Pasaría a este lado y también a este lado. Ahora hacemos operaciones. 12 dividido entre 3 es 4. Entonces tenemos un conjunto de solución desde menos 2 tercios hasta 4. Pero la pregunta no es el conjunto de solución, sino la suma de los números naturales, me dice la pregunta. La sumatoria de los números naturales que forman el conjunto de solución. Para ello vamos a hacer el gráfico. Acá está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Acá está el menos 1, el menos 2. Recordemos 2 dividido entre 3 es aproximadamente 0,67. Negativo, pero entonces está más o menos en esta dirección de acá el menos 2 tercios. Cerrado porque lleva igual y este de acá también cerrado. Entonces mi conjunto de solución es esto de acá. Viene cerrado desde menos 2 tercios hasta 4. Pero la pregunta no es el conjunto de solución, sino la suma de los números naturales. Recordemos que los números naturales son los números con los que aprendimos a contar, que se cuenta a partir del 1, 2, 3. En este caso entraría también el 4 porque está pintado. Entonces si sumamos los números naturales vamos a obtener la suma, me da 10. Bien, espero que te haya servido. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Comparte con tus amigos y compañeros.